Sevilla tan sonriente, lleno lleno de alegría cuando hablo con su mente Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul hasta todo el ventre y alas y dolor en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue en el hielo, su muerte, besito y hermosa Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su muerte, besito y hermosa que nunca está con su mente Sevilla tan cariñosa, tan torerita gitana, tan moderna y tan hermosa Sevilla ya mora al río y a casa nunca se va y a la mujer de Mandilla le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue en el hielo, su muerte, besito y hermosa